Hola a todas y todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de formación extrema. Bueno, en esta ocasión vamos a hacer un vídeo un poco diferente a los demás. Vamos a hacer un unboxing. Ya me he decidido a cambiar de equipo, ya os lo he comentado en Twitter y también os lo he comentado en el canal de YouTube. Y bueno, os he puesto una encuesta, habéis decidido que queréis que os haga el unboxing del equipo. Vamos a montar el equipo que yo me he ido comprando por piezas. Os voy a explicar un poco en qué consistió la idea de la compra. Por un lado, quería hacer el menor gasto posible. Por tanto, no me he comprado ni monitor, ni monitores, ni un teclado, ni un ratón. Y como mi equipo es bastante antiguo, tengo cosas como que los monitores no tienen ciertos puertos de vídeo. Y por tanto, me he tenido que comprar algunos adaptadores. Os lo digo por si vosotros tenéis que, o estáis en la situación que yo, que queréis comprar un equipo nuevo y queréis ver, bueno, queréis un poco saber cómo, o ver cómo yo lo he preparado para, bueno, si queréis vosotros hacer vuestro propio equipo a vuestro gusto y con vuestro presupuesto, obviamente. Me he tirado la casa para la ventana, la verdad es que he intentado comprarme no lo último, pero sí algo que fuera, sobre todo que me vaya a servir durante muchos años. Primero, hay que tener claro lo que se quiere comprar. Entonces, yo me he optado por comprar, en vez de un Intel, he comprado un AMD. Yo he tenido varios ordenadores y yo creo que la proporción Intel-AMD han sido equilibradas. Quizás he comprado más AMD que Intel, pero bueno, me he comprado un Intel. Me he comprado el AMD 72700. Tiene 16 núcleos, sabéis que tiene 8 cores y 16, bueno, 8 núcleos y tiene 16 hilos de procesador, con lo cual podemos hacer hasta 16 tareas casi, casi simultáneas. Es de 4,1 gigas, lo hay de 4,2, incluso lo hay de 4,4, pero yo lo he ido 4,1 y pues la giga de acceso en base es de 3,2. Esto tiene, si no recuerdo mal, unos consumo en vatios de, creo recordar que eran 65 vatios, 75 vatios, Tengo por aquí apuntado, 65 vatios, sí. Vale, entonces, para esto necesitamos tener, bueno, es un Ryzen o un Ryzen de AMD. Se equipara, pues a un... Bueno, no sabría deciros ahora mismo, así que luego lo buscamos para ver un poco la equiparación. O igual os pongo unas imágenes en pantalla. Y bueno, ya veis, esta es la empresa AMD, en vez de ser un Intel, es un AMD. A ver, son las dos grandes compañías de procesadores, el Intel AMD. Esto implica que la placa que tenemos que comprar es una placa apta para el socket o el sitio donde va colocado este microprocesador, que lo vamos a abrir ahora. Vamos a abrir el procesador. Vale, entonces, tenemos el AMD. Vale, es un A4, bueno, un FM2, AM3, pero es un AM4. Vale, es decir, este es el manual para todas las instrucciones, pero es un AM4. Vale, bueno, aquí enfocamos las instrucciones, que ya sabéis que los informáticos no solemos ver las instrucciones, mal hecho por nuestra parte. Vale, pero bueno, entonces viene con... Ahora que mueva la cámara. Viene con el microprocesador, ¿vale? Este es el microprocesador, ¿vale? Un 7200, y viene con su ventilador. En la caja ya no tiene nada más. Y viene con su ventilador para poder disipar el calor. Se supone que debería venir también una selladora, una selladora térmica. Supongo que vendrá por aquí dentro. Supongo yo que por algún sitio vendrá... Bueno, ya viene ya aplicado en el propio ventilador. Suele venir con una jeringuilla, y esa jeringuilla suele ponerse encima del micro para que quede sellado y pueda transmitir bien el calor hacia el ventilador. Y viene con un cable aquí, que supongo que sea para darle energía a nuestro ventilador. No sé si esto lo podemos poner en la placa o no. Bueno, vamos aprazando cajas. Vale, tenemos nuestro ventilador, que hay que tener cuidado de no tocar esa parte de ahí, que sería la parte del sellador. Y nuestro micro. Vale, todo esto va montado sobre una placa. En este caso me he cogido la placa B450 A Pro. Esta es la más barata que había para este micro. Es una placa básica, pero bueno, tiene todo lo que yo necesito y quizás alguna cosita más. Vamos a abrirla. Bueno, es una placa normal y corriente. Es formato ATX. Esto también hay que tenerlo en cuenta a la hora de comprar la caja. Y pues nada, tenemos aquí nuestra placa. Esta es nuestra placa, que pues nada, aquí tendríamos donde iría el microprocesador y lo iría pinchado aquí. Encima iría el ventilador. Aquí tendríamos las puertas, el puerto para una de las tarjetas gráficas y aquí las memorias. La memoria, bueno, las puertas de salida. Bueno, mira, tienen aquí una ventaja que yo no me había fijado. Tienen un puerto PS2S o PS2 para ratón o para teclado o para ratón. Yo en mi caso, como mi teclado y mi ratón son PS2, esto no me había fijado yo en la imagen. Porque lo que voy a utilizar, como yo, mi teclado y mi ratón son los dos PS2, porque son teclados antiguos en mi equipo. Los voy a utilizar... A ver dónde lo tengo. Voy a utilizar este conversor, ¿vale? Esto es un conversor muy antiguo que convierte de USB y tiene dos salidas para PS2 y para, bueno, para el teclado y para ratón. Tiene una tarjeta gráfica incluida, que podríamos utilizar ya para gráfica, aunque yo tengo comprado una tarjeta, con dos salidas. La salida DVI y la salida DVGA, normal y corriente, ¿vale? Tenemos un puerto también HDMI, tendríamos la tarjeta de red, tendríamos cuatro puertos USB 3.0 y dos puertos USB 2.0. Y además tiene la tarjeta gráfica, perdón, la tarjeta de sonido con todas las salidas para audio, para el micro, para grabar, para todos los conectores, tarjeta de altavoces y demás. Vale, esta será nuestra tarjeta. Esta tarjeta, ya os digo que vamos a ir conectando aquí diferentes cositas. Creo que venía alguna cosa más dentro. Vamos a ver qué más cosas viene dentro. Vamos a sacar aquí y vienen... Bueno, aquí tenemos... Vamos a sacarlo todo y vamos a dejar la caja cerrada y vamos a meter la tarjeta dentro. Vale, y tenemos... Bueno, tenemos un cable... Bueno, tenemos los cables para conectar los discos de SATA 3.0 y... Y bueno, un cable más. Este no lo conozco. Supongo que sea para la tarjeta gráfica. Bueno, tenemos el conector de atrás para la caja, para poder luego conectar nuestra caja y que quede el embellecedor. Un CD para la placa, la pegatina, por si le queremos poner una pegatina afuera. Bueno, ya vemos, es un traguncillo. Y más documentación para el juego, para más tarjetas. Más documentación y más documentación. Vale, yo aún así tengo, porque tengo de otros equipos que he ido comprando, tengo más cables, tengo cables para SATA, tengo ladrones de corriente de fuente normal a SATA, para discos SATA. Bueno, no lo veis porque seguramente le reflejará la cámara. Pero esto sería un poco la placa. Bueno, esta placa... A esta placa le voy a meter una memoria de 16 GB. Yo creo que con 16 GB tengo de suficiente. De R4, ¿vale? A 2.400, la placa creo que soportaba hasta 3.000 y pico. Entonces, bueno, la frecuencia de reloj es bastante buena como para que nos pueda servir. También, os comentaba que voy a utilizar los monitores viejos. Entonces, estos monitores, el problema que tienen... Bueno, antes de explicaros los monitores, os voy a decir que, claro, para que todo esto funcione necesitamos energía, necesitamos corriente. Para ello he comprado una fuente de alimentación. Tenía varias en casa, pero he comprado una fuente de alimentación. He comprado una fuente de alimentación. No es esta, que se supone que es para gaming. Pero bueno, realmente lo que me interesaba era que fuera a 650, ¿vale? Los hay a más voltaje. Me interesaba que fueran 650 porque la tarjeta gráfica que he comprado requiere de 450 vatios. Más 65 del micro, más luego los discos, ventiladores y demás. Quería que no tuviera problemas y me compré una de 650. Es una fuente de alimentación normal. Lo bueno que tiene es que tiene... También hay que tener cuidado a la hora de comprarlo. Tiene para 4 SATA. Yo tengo dos discos duros y un DVD SATA, los tres. Y mi idea era comprar más adelante otro disco. Pero bueno, se me salía de precio y no lo compré. Tenemos un FDD, que se supone que esto sería para la placa. O este también para los ventiladores. 24 pines, 2-4 pines para... Bueno, todo lo que vamos a necesitar en la placa. Y 6 pines... Bueno, también tiene para el puerto de la tarjeta gráfica y demás, ¿vale? Lo voy a abrir. Es una fuente de alimentación normal. La única pega que yo le he encontrado a esta fuente de alimentación y es una cuestión que me preocupa y no sé yo cuánto de perjudicable va a ser para mi equipo final. Es que el ventilador está en la parte inferior. Y esto creo que va a ser un perjuicio a la hora de montar nuestro equipo. Vamos a abrirlo. Vale, es una fuente de alimentación normal y corriente. Vale, tiene sus tornillitos para conectarse. Tiene... Vamos a hacer esto. Tiene el cable normal para conectarlo a la fuente de alimentación de 220 voltios. El cable europeo, ¿vale? Que solo son dos conectores más la toma de tierra. Típico de toda la vida. Los cables, los tornillos para fijarlo a la placa. Y lo que os digo es que la fuente de alimentación, bueno, tiene todas las clavijas que vamos a necesitar. Todas las conexiones, los conectores. Es la primera vez que lo compro. O sea, que no puedo deciros si es bueno o malo. Pero la sensación que me da es que esto va a ir colocado supuestamente... Esta es la parte trasera. Va a ir colocado así. Por tanto, el ventilador va a estar hacia abajo. Yo entiendo que el ventilador este... No tengo claro si coge aire o lo suelta. Yo entiendo que lo cogerá... Cogerá el aire frío o caliente de la placa, el micro, y lo sacará por aquí detrás. Bueno, no lo sé. Vamos a ver cómo encaja. Y luego ya... Además, la tarjeta gráfica. Que es ya la joyita de la corona. La joyita de la corona. Me he comprado una tarjeta gráfica. Una GeForce, una 1660. No es la última generación, obviamente. Están ya a las 2000 y pico. Pero bueno, yo creo que... Vamos a pasar de una tarjeta que tengo ahora mismo que básicamente no es tarjeta gráfica. Si os podría poner un vídeo de jugar con un juego normalito y veréis que no hay manera. Y vamos a pasar de una tarjeta gráfica que tiene básicamente... Pues eran 2048 núcleos. Eran... No me acuerdo cuántos núcleos tenían. Pero una borrada de ellos. Esto creo que lo tendrá por aquí atrás. Tiene 6 gigas de memoria. Os digo que tiene 450 vatios. No sé si lo veréis. ¿Vale? Por lo tanto, necesitamos una fuente de alimentación buena. Es una PCI Express de 16. Que la placa que tenemos ya lo tiene. Tiene... Y el único problema que tiene... Vamos a sacarla. Bueno, me viene muy bonito. Es negro. Aquí hay un sobre. Supongo que con toda la documentación. Con el... Con el instalador. Los drivers de instalación para Windows. Documentación de cómo conectarla. Aparece muy bien todo. Para poder... Pues ponerlo y jugar. Bueno. Y el manual. Que obviamente... Poco vamos a leerlo. Si es que funciona la primera. Y nuestra placa. Dentro ya no habría que ver más cosas. Bien. Y nuestra placa. Ya viene ya montada. Bueno. Espero a ver. Que me funcione todo a la primera. Malamente sería si no lo hiciera la primera. Y esta sería nuestra placa. Nuestra preciosa tarjeta. Problemas que tiene. Que viene con... Cuatro... Eeeh... Mmm... Sí, sí. Bien, bien. Viene con un DVI. ¿Vale? Perdón. Un HDMI. Y viene con cuatro... Con tres... Eeeh... Conectores... Conectores... Eeeh... Eeeh... DisplayPort. Vale. Tiene tres DisplayPort. Y... Y... Y un HDMI. Pero el problema que tenemos es que... Eeeh... Mis monitores... Uno de ellos es el que utilizo de forma principal. Solo tiene HDMI. Y... Eeeh... Perdón. Solo tiene DVI. DVI. Que sería el puerto blanco. No sé si tengo por aquí... Algún conversor para que lo veáis. Eeeh... No. Ah... Ya me lío yo. Este es el DVI. ¿Vale? El puerto... El puerto digital de vídeo. El DVI. Bien. Y... Tendríamos luego el HDMI. Que sería el puerto grandito. ¿Vale? Que sería este de aquí. Y luego tendríamos los puertos que se vienen ahora. Que son el puerto DisplayPort. ¿Vale? Entonces... El problema está en que yo tengo una tarjeta... Mi equipo principal solo tiene este conector. Y este, obviamente. Y el otro monitor que uso, secundario, tiene este, este y tiene un puerto de VEI. Entonces, ¿qué he necesitado comprar? Bueno, pues por un lado he tenido que comprar un conversor. Un conversor que convierte de... Supongo, espero. Tengo la esperanza. Tengo la esperanza de convierta... De que tenga mi... Eh... DVI. ¿Vale? ¿Vale? Que sería el puerto DVI a HDMI. El convertir en HDMI ya podría enchufarlo directamente a esta salida de aquí. y por otro lado necesito convertir el display port a un hdmi para que conectar con este otro cable mi monitor hdmi y con esto ya tendríamos todo configurado vale bueno pues esto sería todo lo que hay que vamos a hacer ahora montarlo donde lo vamos a montar no me entra vamos a montar en una caja una caja básica lo veis pero no veis muy básica luego os enseñaré cuando esté todo montado vamos a montar esto es muy esto es muy habitual que ahora más por la caja que por el lado que no es por aquí tenemos bien y con los cables los tornillos con todo para poder montarlo y hay que dar la vuelta vale pues aquí tenemos nuestra maravillosa placa pues nada hay que empezar a montar entonces nos viene con un cable de corriente la primera vez que lo veo con el corriente y nos vienen con todos los cableados para poder conectar todas las cuestiones a nuestra a nuestra placa por lo que veo viene sin ningún tipo de instrucción así que efectivamente viene sin instrucciones pues nada vamos a intentar montar esto como lo hacemos como pongo yo el micro para que lo veáis más o menos todo bien bueno qué vamos a hacer vamos a meter primero la placa venga la placa antes que poner la fuente de alimentación bueno la placa obviamente la tenemos que colocar tal que así aquí ya presentada vale vamos a mirar qué tornillos nos ponen si hay algún tornillo para levantar si los hay y estos son para levantar la placa y estos son para levantar la placa así que ya veis que vienen bien con el medio cedores vale para poder ponerse los al equipo la tabla la capa para por ejemplo para ser aquí a la fuente y que si no hay un ventilador y tornillos vieron que estos levanta estos son para levantar la placa así que yo siempre los he utilizado para levantar la placa así que vamos a coger la placa afuera y vamos a colocarlos aquí son seis 1 2 3 4 bueno tenemos que mirar porque viene dependiendo de la del factor que cojamos si es a tx o a t en la manera de otra vale entonces tenemos que mirar dónde están nuestros cables nuestros tornillos vale esto es nada es presentarlo aquí encima y ver que tiene un tornillo aquí abajo otro aquí otro aquí serían tres cuatro cinco seis siete ocho y nueve tornillos nueve y nosotros tenemos la caja suele venir con alguno levantado no viene con ninguno y nosotros tenemos aquí hay uno colocado ahí y tenemos aquí tres y dos cinco y unos seis con lo cual tenemos que lamentablemente lamentablemente o buscar alguno más que seguramente tenga por ahí igual tengo por ahí vale entonces vamos a ver este sería aquí vale este también lo podemos colocar bueno yo os coloco los siguientes y volvemos bueno pues nada tenemos un problemilla tenemos un problemilla porque yo tenía otros tres otros por ahí de mí pero son más grandes entonces iban a quedar levantados así que lo que voy a hacer es distribuir esto de otra manera y voy a colocar son los de los lados son los de los lados y vamos a colocar vale vamos a colocar el embellecedor utilizando las dos manos fijaros de que tenga los nombres hacia afuera y ahora con mucho cuidado de no rayarla bueno ya vamos a poner listo y ahora con mucho cuidado de no rayarla ya 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 Esta parte siempre es la más complicada Que no suelen encajar bien Hay que fijarse también que no Este lado de aquí Aquí en este lado Que no se salga ninguna de estas clavijas Vamos a meter estas para dentro Vamos a hacer otra cosa Estoy yo complicando Voy a ponerlo yo directamente aquí Voy a ponerlo yo Voy a ponerlo yo Yo tengo que ponerlo yo Voy a ponerlo yo ¡Gracias! Y ahora vamos a tornillarlo. Vale, vamos a ver qué tornillos nos tienen, tenemos estos de aquí que doy por hecho de que son para fuera, que son negros y luego nos ponen, estos supongo que son para los discos y son todos más o menos iguales, unos más delgaditos que otros, los delgaditos son uno, dos y seis, o sea que entiendo que los delgaditos son los que tengo que coger y estos son ya para discos, este disco, disco, uy va, perdonad que no lo estáis viendo, disco, 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 este no, disco, este también es de disco, ¿no? Tiene pinta, y de disco, dos, cuatro, me sobra uno, que sería este, vale. Vamos a poner primero quizás el de abajo. Tengo el de arriba mejor, ahí lo tenemos, si tenéis un destornillador imantado mejor yo no lo tengo, subjetivo, vale, pues se ajeta, este poco para adelante, vamos a coger otro tornillo, sujeto, cogemos otro tornillo, nos vamos al medio, sujeto, apretamos el de abajo un poquito más, hay que apretarlo suaves, no vaya a ser que nos cargamos la placa, cogemos otro, sujeto, este del medio, con mucho cuidado siempre, bien, otro más, y ya sería el último, bueno, este no ha quedado bien, vamos a volver a soltarlo, ahora, y listo. Vale, siguiente, vamos a ponerle el micro. Micro, lo abrimos y lo ponemos, sin más, no hay que hacer nada más. El micro, ya veis que es un micro normalito, bien, este es el corazón de nuestro ordenador. Vale, y para hacerlo, levantamos la pliquita esta, simplemente lo soltamos. ¿En qué posición? Bueno, pues tiene esas ranuras, tiene, hay que buscarle la forma, que supuestamente, si no es así, es de la otra manera. Si no entra, si no entra, si no entra, ahí estamos. Ya entró, entonces ahora accedamos aquí, y supuestamente ya está sujeto, y listo. Vale, fuente de alimentación, perdón, el ventilador. Lo mismo, el ventilador tiene una forma, este ventilador no nos vale, ¿no? Nos falta algo, nos falta un adaptador. Vale, será que tenemos que quitar los que trae, los que trae él. Voy a dar por hecho de que hay que quitar los que trae él, y poner los suyos. Vale, gracias. Vale, gracias. Vale, gracias. Gracias. Tenía unas piezas debajo, ¿eh? Bueno, ahora las podemos sujetar. Vale, tiene aquí abajo una sujeción, ¿vale? La tenemos que sujetar y ahora donde está el ventilador, ahí lo tengo. Vamos a intentar ponerlo con las letras igual que... Sí. Vale, parece que coincide. Hay que mirar dónde va esto conectado para ver si no llega el cable bien. Pongo que irá para aquí o para aquí, así que parece que todo va bien. Vale, pues cogemos el destornillador y lo sujetamos en firme. Vale, ya están sujetos. Vamos a tener que aflojar un poco porque no me llega por el otro lado. Tengo un muelle. Nada, le doy que ha chocatado por debajo. Vale. 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 Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! 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 Para que los agujeros coincidan, tenemos que poner la boca abajo, así que vamos a coger, vamos a quitarla abajo esta de aquí, vamos a ponerla en su sitio, aquí iría y ahora la sujetamos con sus tornillos, aquí, aunque la caja ya viene con sus propios tornillos, vamos a colocar los que tiene él, cuatro tornillos, voy a poner así un poquito, la de aquí, bueno, luego os enseño cómo queda el final, no os preocupéis, voy a poner aquí la cámara, porque si no, no vais a ver nada. Pues lista la corriente. Bueno, entonces tendríamos aquí la corriente, vamos a soltar los cables, aquí tenemos todos nuestros cables, lo primero que hay que conectar es este bordo que lo conectamos aquí, vamos a aprovechar a tener esto, esto se conecta, supongo que así, bueno, tiene una forma, uno de ellos es cuadrado, que serían estos de aquí, vale, así, si no, no entra, si lo estáis poniendo de otra manera, no entra. Perfecto, este ya está, este ya está colocado en su sitio, estos cables, luego los colocamos mejor, bueno, más cositas tenemos por aquí. Bueno, tenemos que colocar este de aquí, vale, que iría aquí. Ahí está, también saltó, vale, y este otro, yo creo que ya no es necesario, solo uno es necesario y listo. Esto se pueden desenchufar, luego para hacer, si necesitamos de tres, de dos, o de más, bueno, esto hay que mirarlo también a la documentación. Vamos allá. Así es que hay que colocamos la fuente y que conectemos el grande y ahí otros dos pequeños que van a un sitio, que tenemos que localizar. No, no hay más, no encuentro yo que hubiera más por aquí. Vale, vamos a colocar la memoria. La memoria, normal y corriente. Y le vamos a colocar al uno, que tiene que estar aquí numerado, vamos a poner más luz a la placa, porque si no, si no, no lo movemos. Vale, vamos a ver. Normalmente suelen venir con numeradas, pero en este caso no están numeradas. O sea, coloreadas para saber cuál es la principal o no. No las veo numeradas, así que vamos a poner en la que está más alejada del micro, para que no le dé calor. Levantamos la pestaña esta, levantamos esta pestaña, colocamos. Tiene una posición, así que si no acertamos, se la da de la otra manera. Yo creo que es así, pero vamos a darle la vuelta por si acaso. Así, sí, sí, así es. Eso es. Ya lo tenemos colocado. Apretamos y hace clic, clic, clic y ya tendríamos la memoria colgada. Y por último, vamos a colocarle la tarjeta gráfica. Le quitamos este protector y hacemos lo de antes, subimos la planca. Posicionamos. Dice que necesitamos dos huecos, así que tenemos que quitarle, no, porque en teoría este necesita dos huecos. Con lo cual tenemos que quitarle el embellecedor para que tenga el aire, así que estoy quitándole. No lo veis. Entonces, necesitas dos huecos, con lo cual tengo que dejarle, solo tiene un hueco aquí, tengo que dejarle este, así que lo que voy a hacer es romper esto. No pasa nada, tengo más embellecedores, él viene con uno, yo tengo más, voy a dejar la tarjeta aquí. Los hay que llevan con tornillo, que serían los ideales. En este caso no lo tenemos, así que cortamos esto. Y colocamos la placa en su sitio. Hay que destornillar aquí, perdonad. Vale, y ahora con mucho cuidado, miramos que haya entrado en su sitio. Ahí estamos. No, ahora no está yendo al sitio. Nada, tenemos que quitar otro más. Porque me coge no el primero, sino me coge el segundo y el tercero. Así que, otro más. Y ahora vamos allá. Vale. Ahí está, ya sujetó. Y ahora hay que sujetarle los tornillos. Vamos a quitar esta pieza y vamos a sujetar. Tenemos dos tornillos aquí. Y atornillamos. Uno. Y dos. Y le vamos a poner el envellecedor que nos traía este, para que no quede feo el último hueco que hemos dejado abierto. Listo. Y cerramos. Esto, porque ya necesitamos más. Bueno, y le quitamos el precinto que venía. Vamos a intentar colocar los cables de otra manera. Bueno, esto ya viene como lo hago. Y le quitamos el precintillo. Para... Para... Prehard state silence. Remove before it came. O sea, remover antes de jugar. Pues removido. Bueno. Y damos corriente a la fuente de alimentación. Ahí estamos. A la fuente. Así... Así... Nuestra tarjeta gráfica tiene corriente y ahora solo falta conectar los discos duros y probarlo. Y preguntaréis... No nos ha enseñado ningún disco duro. No he comprado discos duros. Bueno, mi idea era utilizar mi sistema operativo con mis discos duros. Esa es mi idea. O sea... Voy a montar los discos duros que yo tengo ahora mismo en Windows 10. ¿Qué va a pasar? Seguramente como mi equipo no era clónico. Este es un equipo clónico. O sea, es un equipo que acabo de montar yo comprando mis piezas. El otro era un Hubble Packard. Entonces, al ser un Hubble Packard... No miento, un Packard Bell. Al ser un Packard Bell ya venía ya montado, ya venía preconfigurado. Y el sistema operativo viene de fábrica. O sea, viene ya preinstalado. Quiere decir que seguramente lo más seguro es que cuando instale el sistema operativo lo ponga en el ordenador no funcione. Por tanto, ¿qué he hecho? Me he comprado una licencia de Windows. Una licencia de Windows 10. Una licencia de Windows 10. Que me va a permitir... Es la Home. Porque, bueno, básicamente es la que tengo instalada aquí. La Home. La Home 10 de 64 bits. No hay luz aquí. Vale. Y es la que voy a instalar. No la voy a abrir hasta que no pruebe realmente que funcione. Supongo que con esto funcionará. Entonces, voy a conectarlo todo. Voy a apagar mi ordenador. Voy a enchufar este. Voy a poner los discos duros. Voy a tal. Y a ver si hay suerte. Y arrancamos ya con el nuevo equipo. Si no es así. Bueno. Volveremos a subir el vídeo anterior. O sea, con el ordenador anterior. Creo que funcionará todo. Creo tenerlo todo conectado. Todo funcionando. Y todo disponible. Así que voy a hacer todas estas operaciones. Que no os las puedo... Bueno, os las voy a hacer. Pero os las voy a hacer sin cámara. Sin ordenador. Porque obviamente el micro que te oíste haciendo es el ordenador. Y como lo tengo que apagar. Bueno. Pues sí que voy a apagar. Y vamos a hacer el montaje completo al final. Bien. Bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los dos monitores. Gracias por ver el video. Este equipo es modular, no es modular, no tiene la fuente de limitación así un poco de manera. Conversor, USB para el ratón. Pero bueno, vale. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Es algo que no hace mucha falta. Vamos a ver. 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 ¡Gracias! 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 Disco duro SATA 3 Bueno, no sé si es SATA 3 Es esta, ¿no? Es una SSD Me lo compré Bueno, igual sería ATA nada más Pero bueno, no importa Vamos a coger los cables de aquí Vale, son bastante largos Vamos a coger Este además es curvado, que es bueno ¿Vale? ¿Se ve? No sé, ¿no? Masía de luz ¡Vamos! ¿Vale? ¡Vale! Vale Bueno, en este equipo, en esta caja, las grandes van arriba, los pequeños van abajo. Entonces vamos a colocar el pequeño abajo, darle corriente. Bien. 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 está puesto como esclavo, da igual porque va a ir a otro puerto, no va a estar en esclavo y maestro esclavo, sata, bueno al revés, bueno vamos a mirar si nos llega, posiblemente sea mejor al revés, os digo porque el cable largo, están los puertos aquí abajo, entonces es mejor, el pequeño va abajo, con lo cual vamos a ponerle el pequeño al pequeño, y el grande al grande. Vale, y vamos a colocarlo. Vale, y vamos a ponerle los puertos. No, vamos a ver. No, vamos a ver. Vamos a sujetarlo con unos tornillitos. Vamos a ver. Para que lo sepa, los dos discos son estos, o yo siempre pongo estos, ¿vale? Que son con esta pequeña arandela o un poquito más anchos, ¿vale? Y este, pues irá suelto, porque aunque tengo otro por aquí, esta sujeción, que es para hacerlo un poquito más ancho. Si no, se va a estar que al tenerlo aquí... ¿vale? 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 el DVD? Vamos a darle la protección. ¿vale? 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 lню a la color del VD? Ah! Ll cade��도 dearme. Y … corriente. A ver cuál le damos le corriente por ahí arriba. Vamos a tener que quitar a este. La otra Puede ir hacia arriba Vamos a conectar ya los efectos Serios Vamos a buscarlo Bueno, cambios Hdmi Vamos a hacer lo mismo Vamos a coger ya Vamos a coger los efectos Traja Y ya está. Y ya está. Estamos apañados. En el último. Y ya está. 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 Y ya está.